Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a canal, mi nombre es Kareli, como ustedes están viendo en este momento, me encuentro en la tienda de Tiara, en la sucursal de nombre Cristal. Y bueno, amigos, les quiero comentar que bueno, pues aquí ya llega, la tienda está repleta de artículos navideños, como ustedes pueden ver. Y bueno, amigos, pues yo me voy a encargar de darles un recorrido en esta tienda, aquí en pantalla les van a estar apareciendo los horarios, las formas de pago, envíos, porque tienen envíos a toda la República Mexicana. Y bueno, pues ahorita como yo estoy viendo aquí, ya no sé ni para dónde ver tanto, porque miren, hay un montón de artículos navideños súper bonitos, hay escarchas con dibujos y en caramelos, con Santa Cruz, hay, hay no, hay mucha cosa preciosa, así que quédense a ver el video y comenzamos. Y bien, amigos, me encuentro hasta el fondo de la tienda, porque quiero que hacerles un paneo, para que ustedes vean cómo esta tienda tiene demasiados artículos en Navidad, aquí van a encontrar muchísimos artículos para la decoración navideña, ya sea que quieran adornar sus oficinas, sus espacios, ya ven que en la escuela luego piden este tipo de de adornitos, pues miren, hay adornos de este tipo 3D, no sé si alcanzan a ver que está esto en relieve, por acá vean, este también que es como para la puerta, unos Santa Claus muy barbones, muy bonitos, y bueno, pues vamos a encontrar todo este tipo de decoración aquí en Tiara. Y bueno, quiero comentarles, amigos, que bueno, lo que vamos a encontrar aquí ahorita está excelente, muy, muy económico, y aparte, ¿saben qué pasa? Ahorita veo que los artículos que ya están saliendo de temporada los tienen la presa de mayor o desde una pieza, como es, ya lo de Día de Muertos, eso para que vengan a aprovechar si todavía están por decorar, estamos a unos cuantos días, pues exactamente, pues vengan rápido. Y bueno, aquí les voy a mostrar, aquí me indica que juego de campanas, que son como estas, vean, van a encontrar el precio de menudeo, de una a cuatro piezas, seis pesos, a partir de cinco a once piezas, le va a quedar cinco a cincuenta, y a partir de doce piezas, en cinco pesos. Cabe resaltar que no es mucha la diferencia de, la diferencia de llevar mayoreo, medio mayoreo, o alto mayoreo, aquí llevan ustedes un buen precio. Y bueno, si se llevan solamente esta pieza, les va a quedar a seis pesitos. Y bueno, ¿qué más podemos encontrar? Es que, híjole, amigos, vean, hay un montón de mercancía. Aquí yo siempre les hago la invitación de que si ustedes visitan alguna de cualquier tienda que sea, pues dejemos los artículos bien puestos en su lugar, porque aquí es un relajo, este, por la gente que luego, este, revuelve las cosas. Miren, lo que son las coronas navideñas, esta está bien bonita. Y bueno, si no encuentran ustedes el precio, aquí cuentan también con escáner para que ustedes puedan consultarlo. Hay pegatinas, hay pegatinas, de hecho, también se les puede enviar el catálogo, pueden checarlo en su página web, el catálogo, para que ustedes puedan ver los precios de los productos. Miren esto, vean esto, ¿qué es esto? Quitan unos baby santas, oiga. Miren, lo voy a dejar por acá porque creo que están por ahí mal puestos. Yo sigo buscando precios amigos. Vamos a ver por acá, productos solo por paquete, hay productos que sí, van a encontrar solamente por paquete, como es esto, que son una guía de campanas, pero creo que me parece que esto viene así, y estos no son ni campanas, estos son como otros adornitos, no sé si están para el árbol de navidad, que viene así por paquete. Miren, aquí estamos en plantas, ay no, qué cosa tan bonita. Miren, estos santas, pero yo les quiero buscar precios. Vean también las plumas navideñas para dar el recuerdo también en la escuela, en el trabajo, estrellas para la punta del árbol, diademas, por aquí podemos encontrar lo que son las diademas navideñas. Miren, me parece que vienen 12 piezas. ¿Qué más encontramos por aquí? Los, el paquete de gorritos, ¿esto es gorro y barba o qué es? ¡Ay no! Ese es el disfraz de santa, traje de papá noel, miren, aquí está el traje de santa, sí, hay diferentes trajes de santa, ya ven que muchos se disfrutan como para sorprender a a los hijos, y bueno, por aquí vamos a encontrar también lo que está en la parte de arriba, la escarcha. La escarcha, como pueden ver, viene con algunos detalles, muñecos de nieve, si se ven, y bueno, miren, aquí, también les digo que las encontré en caramelo, estos me parece que tienen precio aproximado de cuatro pesos, cinco pesos, y son dos metros aproximadamente, les digo porque ya lo estuve checando. Y bueno, esto de por acá, los moños, moños navideños, precio de mayoreo veinte pesos. Si se lleva una pieza, les va a quedar en veinticuatro, ese es un moño muy grande, muy, muy grande, hay colores invertidos, y aquí están los precios. Por acá encontramos más decoración, decoración navideña, pero me choca que no haya precio, me choca, porque yo les quiero dar las mejores opciones para que comparan los precios, y créanme, yo les prometo que hay tiendas que yo voy a visitar, y de encuentro que los productos de Tiara los están revendiendo, y son tiendas grandes, amigos, y aquí, ¿por qué? Pues porque es muy buen precio. Miren, aquí está también la decoración en globos navideños, tiene con todo lo que nos indica acá abajo de los globos, diez, veinte piezas con globos de diez pulgadas, veinte verdes, dos piezas de los dorados, y así, etcétera. Vienen varios modelitos en esta decoración, es como esta la que está viendo por aquí, pero ahorita vamos a buscar lo que necesitamos, precio. Y bueno, voy a seguir por acá, miren, escarcha, seguimos viendo más escarcha. A mí me gusta mucho esta, esta que tiene las puntitas blancas. Miren, aquí me acabo de encontrar una caja con mercancía que está llegando, les digo, que va llegando mucha mercancía bien bonita, miren nada más, para que ustedes, sí, doce piezas, vean, está el muñeco de nieve, vemos por acá, que miren, está el reno, por acá atrás vemos al santa, que más vemos por acá, este, miren, en blanco con azul. Yo creo que vienen todos surtidos, y bueno, en esta caja apenas lo van a decorar. A mí me gusta más este tipo de decoración, así con sus colores vivos. Y bueno, ¿qué más? El gorro navideño, lo encontramos en treinta y dos pesos de mayoreo, también nos podemos llevar los paquetitos, miren. Oh, estará treinta y dos el paquete. Venta por pieza, ah, no, dice por pieza, ok. Venta por pieza, colgantes para pinos, este está en catorce pesos, catorce pesos, y pues veo puro santa y hasta abajo, renos. Seguimos viendo ya los colgantes, los que les mostré en la bolsita, esos tienen el precio de once pesos mayoreo, una pieza trece, les digo, no sube mucho, uno, dos, tres pesitos, no sube mucho. Aquí lo encontramos en variedad blanca con azul, la rosa, por acá encontramos el pizarrón, que obviamente las voy a quedar a deberlos veces porque no están visibles, pero bueno, para que ustedes tengan idea de lo que pueden encontrar aquí en tiara cristal, miren la botita, aquí hay botita, ¿qué más encontramos por acá? Ah, miren, por allá podemos encontrar lo que es el disfraz de duende, aquí vienen las tallas, de cero a trece, de cuatro a seis, de siete a nueve, de diez a doce, y bueno, vamos por acá de este lado, ay no, hay precios, miren, más decoración, me parece que esta es así como, esta cuelga me parece, estas son como de dos, tres piezas, y cuelgan así como en la escalerita, miren, aquí está la escacha que les comentaba, que tienen dibujos así de caramelos, por aquí anda, vean, está en esta dorada, está en verde, y está en la combinada roja con verde, miren, por acá vamos a ver qué encontramos por aquí, vamos a dar un vistazo, vean, las tabeles, dice juego de tres copos, como este, de nieve en siete pesos, mayoreo, una pieza nueve, ok, miren por aquí encontramos unas estrellitas, pero se está aquí mal puesto, no sé quién, qué ser humano lo habrá dejado por aquí, miren, bota con diamantina, hay en roja, en gris Oxford, en gris perla, y bueno, pues seguimos viendo aquí mucha decoración, ay, este está bien precioso, mucha decoración navideña, amigos, mucha, miren por acá, esta está cerrada, así se les ve por cajitas, pero miren, ahí vienen aquí, estas lucecitas, porque son lucecitas, miren amigos, aquí dice que base para árbol en 16 pesos, una pieza 18, y bueno, pues lo que viene aquí es uno como un pie de árbol como este, pero aquí dice base para árbol, para que no me digan, que no les cuenten, base para árbol navideño, como este, miren, en 18 pesos, un pie de árbol, vean, y por acá están los pinitos, hay esos pinitos, me consta que son súper económicos, para decorar sus escritorios, no recuerdo exactamente, tiene, tendrá como un mes que grabé este tipo de mercancía, no más de 20 pesos, según recuerdo yo, un pinito así pequeñito, y bueno, que más encontramos, miren, les pedimos probablemente que vuelvan a colocar los artículos en sus respectivas bolsas, eso yo también siempre les digo en los videos cuando llego a alguna tienda a grabar, que apoyemos amigos, valoremos el trabajo de nuestros compañeritos de las indas donde visitamos, miren por acá, miren, todo, hay, es que hay un montón de cosas bien bonitas, miren, yo me gustaría llevarme hasta la docena, así como para la decoración, vean este, este es así larguito, de jojo, y viene hasta abajo, vean, un santa, que más encontramos por acá, otra les voy a mostrar, vean, ahí hay más escarcha, viene con, les voy a las multicolores, rosa, dorada, azul, fuchsia, y por acá, más de caramelo, miren, aquí dice figura decorativa, 10 pesos, cuál será, miren hasta, creo que me dejaron por aquí, una taza, la voy a poner por acá, porque aquí si se resuelva, se truena, no sé cuál exactamente sea la figura decorativa, con eso que todo viene, y la gente deja todo por acá, miren estas, vean estas, a ver, aquí tenemos, vamos a ver, el escáner, este está en 11 pesos, mayoreo, una pieza 3, este, este, ya vimos el escáner, y aprovechando que andábamos por aquí, vamos a ver qué más hay en este color también, en rojo con dorado, hay botitas, iba a decir gorritos, hay botitas, botitas navideñas, les voy a contar una anécdota, amigos, mientras estamos viendo lo que hay por aquí, ¿qué creen? que siempre que me ha tocado venir a visitar estas tiendas de tiara, siempre ha temblado, las veces que ha temblado, yo estoy en una tienda tiara, y pues, este, aquí viene mi, dije, será hoy que también vaya a temblar, Dios quiera que no, ah, este es el conjunto, que lo dejaron fuera, ay, qué barraros, ¿cómo será? Lo dejaron aquí afuera, miren, no ayudan a mí, miren este, este dice base de árbol, otro, otro pie de árbol, es como, ¿cuál será? Ya vi, es como este que está aquí afuera, miren, estos son como para arbolitos pequeños, con altura no mayor, como de un metro, yo calculo, porque es pequeño, es pequeño, y este tiene el precio de cuarenta y ocho pesos, o cincuenta y dos pesos una pieza, este modelo. Ahora encontramos bota chica navideña con muñeco en veinte pesos, mayor o veinticuatro pesos una pieza, es como este modelito, amigos, vean el tamaño de así de mi mano y el tamaño de de la botita, aquí encontré como este modelo, este otro, este está muy bonito, se siente más pesadito que el santa, miren, aquí hay otro modelito, que otro modelo vemos por ahí, miren, es de, ay, miren, amigos, este está bien bonito, ahora venida, vamos a verle el precio, dice figura decorativa, quería checar el precio. Está en setenta y cinco pesos y ochenta pesos una pieza, ochenta pesos, este es santa, ay, estaban acá abajo, ay no, pero este es diferente, este es más grande, a mí me encantan así los monos, así, no sé si este se despiden las patas, a ver, deje, veo, este es chino, ok, déjenme, vamos para acá, para ustedes, vean, sesenta y cinco, así está más barato que el otro, yo voy a llevarme a ver, creo que hasta el reno también, bueno, ya vieron, pinos navideños, estos también, no sé exactamente, aquí tienen varios, la altura de estos pinitos son aproximadamente de cuarenta y cinco centímetros de alto, eh, sí, dice dos por ochenta y tres, ah, ¿cómo que van a ser ochenta y tres centímetros? Son ochenta y tres centímetros, a ver, no, no son ochenta y tres centímetros, pero bueno, hay pinitos para que ustedes los decoren a su gusto, por acá encontramos mucha variedad, es que saben qué es lo que pasa, amigos, que va llegando la mercancía, está llegando bastante mercancía navideña, por eso yo me imagino que faltan tantos precios en lo que se están colocando, esas son las botitas que ya les había mostrado, las botas, más figuras, miren, más figuras navideñas, vean el Santa Claus que les enseñé bien grandote y en ochenta y tres, este está más chiquito, yo me imagino que más económico, árbol dorado, que también está por aquí, yo me imagino que ahí no va, pero esferas, por aquí caja de esferas, amigos, miren, para que ustedes no se me enojen, porque no es mi culpa, este, que no hayan precios, yo les invito a que pasen al, chequen el catálogo que maneja Tiara, yo les voy a dejar el link directo en la caja de información, para que ustedes puedan corroborar precios, toda la información aparece desde horarios, sucursales, formas de venta, cómo manejan su mayoreo, entonces no se me desesperen, ustedes van a encontrar mucha variedad, hasta más de lo que vemos aquí en el catálogo, miren, esta es otra base para árbol, ay, está bien precioso este, hay desde ochenta y seis pesos, una pieza noventa, miren, o sea, no, 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 no es nada caro, vean por acá, costalitos, miren, para que den, y suena bien bonito, para los aguinaldos, el morralito navideño, veinticuatro pesos, veintiocho pesos menudeo, miren, para los aguinaldos, amigos, que ya pegaron, ya, ya van a organizar la posada, ya rompieron la piñata, bueno, pues los aguinaldos aquí, estos duendecitos, como me gustan, pero no viene precio, y bueno, vamos a checar, a ver qué más, qué otro color hay por acá, hay gorro gris, hay diferentes gorritos, es lo que estoy viendo, y miren, por este lado vamos a encontrar también regalitos, cajitas de regalo, estos tienen el precio de quince pesos, una pieza, o mayoreo, trece pesos, obviamente que para un árbol de navidad necesitamos más de doce piezas, miren, aquí encontramos uno de Halloween, recuerden que todos los productos que están ya temporales, o que ya se aproxima la temporada, ya se están llevando el precio de mayoreo desde una pieza, y bueno, qué más, miren, les digo que hay mucha cosita por aquí, mal acomodada, y es aquí donde me entero, que es lo que hay en el estante del frente, vean, bolsa con bolitas de unicel, dice cinco pesos, ¿cuál es la bolsa con bolitas de unicel? Yo no la veo, yo creo que ya hasta se acabaron, bueno, seguimos viendo, las plumas, vienen con santas, vienen con renos, muñecos de nieve, vemos el letrero de feliz navidad, feliz navidad, y además, y además también con chanda, oso, creo que es lo que viene, muñecos de nieve, ¿qué más encontramos por aquí? Cascabeles, ah, miren, estas son las que dicen aquí, estas, las bolitas de cinco pesos, ya las encontré, estaban por ahí mal puestas, ya saben, ya saben, miren, gorritos, gorritos navideños, ay, otro con la barba, miren cómo está, ay, no, no era su barba, mijo, estaba deshilachando, qué oso, miren por acá, amigos, aquí están otra vez los mini santitas, vean, vamos a pasar a otro pasillo, seguimos viendo aquí los tubos de esferas navideñas, aquí encontramos las doradas, vemos que viene un surtido en texturas, vemos las mate, las metálicas y las escarchadas, las rojas verdes, seguimos viendo por acá, las coronas navideñas, bien, hay varios modelos de corona, personal, papelería, mascotas, ay, arriba de mí tengo una bocinota, esferas decorativas, 23 pesos, miren, vean, pero pues para saber cuáles, ya abrimos segundo piso en Teara, Cristal, miren, miren, ay, vean todo lo que hay por acá, más esferitas, ay, ya me quiero quitar de aquí, miren, llegaron esferas, yo generalmente siempre ocupo las de plástico, me encantan las artesanales, pero no tengo mucho espacio en casa, tengo que meter todo en cajas y regularmente todo se rompe, entonces mejor me voy, opto por las de plástico, miren esta otra coronita, corona navideña decorada con nochebuena, 50 pesos, mayoría una pieza, 55, miren, vamos a ver por acá, dice, ramos con nochebuenas en 29 pesos, es como este yo me supongo, sí, no, este, ay, no, es que hay un montón de coronas, miren, donde quiera que voy y hay música, no sé cómo hacen esto, miren, aquí vienen hasta el ramillete, ustedes se llevan este, su paquetito de nochebuenas en 29 pesos, y ya tiene yo una flor por acá, vamos a levantarla, y aquí la dejo porque pues no sé de dónde sea, por acá vemos más escachas, estas vienen con campanitas, copos de nieve, y están en un precio aproximado de 4, 5 pesos, miren, este que viene así con estrellas, por acá vemos más coronas, coronas navideñas de 40 pesos, ahí están bien preciosas, por acá hay otras de 50 pesos, miren, como estos están por aquí, hay varios colores, esta también está bien bonita, miren, viene con el reno, la estrella, la nochebuena, miren, es como esta, miren qué bonita está, para los espacios pequeños, no todas tenemos el espacio gigantísimo que quisiéramos tener, ¿verdad?, pero hay espacios pequeños, yo tengo un espacio pequeño en casa, entonces, pues, se presta una coroneta de ese tamaño, imagínense, me llevo una grandísima, ¿dónde carajos la pongo?, corona navideña con campanas, miren, 50 pesos, es como, a ver, déjeme, si hay una afuera, no, no, esa no es la de campanas, la de campanas es esta, miren, qué bonita, no sé si le alcancen a ver, nos gustaría usárselas de afuera, pero no hay, no hay alguna abierta, a ver, no, esta tampoco, bueno, esa está en 50 pesos, aquí mucha corona, en la parte de acá atrás les muestro moños, mollitos navideños, hay varios, rojo, plata, dorado, miren, estos están en 17 pesos, mayoreo, una pieza en 19, aquí están, miren, los rojos, los rojos creo que siempre van a ser de mis favoritos, miren, por este lado, encontramos también figuritas, los tambores, no nos suenan, dice aquí 5 pesos, estrella mediana, que es como esta, yo creo, 5 pesos, porque aquí está otra más grande, miren, esa es más grande, acá están los pinitos, miren, el pinot chico, está en 9 pesos una pieza, 7 pesos mayoreo, es como este, que les había comentado, les dije que no era nada caro, para decorar su escritorio, sorprendan al novio, a ver, por acá qué vemos, déjenme ver, trae precio, no, no hay precio, pero esto qué caray es, a ver, esto qué hace, a ver, lo podré prender, no, pues, aquí hay una abierta, aquí estoy yo, batalla y batalla, a ver, no, pues, no prende, no, no prendió, a ver, otra, no, pues, tampoco, vamos a ver, esferas, paquetes de esferas, multicolor, y bueno, seguimos viendo, es tamborcitos de 3 pesos, 3 pesos, 3 pesos, 3 pesos, amigos, las esferitas, 3 pesitos, esferas, 3 pesos, por acá seguimos viendo paquetes de esferas, grandísimas, grandísimas esferas, mmm, no vi el precio, aquí vemos, miren, campanitas, campanitas, mmm, qué más encontramos por acá, ay, qué taza tan bonita, pero este, cómo va, ah, es una lamparita, no, tiene con un poquito adentro, bueno, este es ejemplo, no sé cómo prenda, pero aquí está y no veo tampoco el precio visible por ningún lado, miren estas otras esferas que acabo de encontrar por aquí, media esfera con un pinito adentro, miren, pero pues estaba opuesta, ya la dio, la dejo por aquí, donde la encontré, miren por acá, más, más decoración navideña, que mucha decoración, también recuerden que van a encontrar también juguetes, estamos próximos a los juguetes para reyes, navidad, para que pongan la carta santa, o pongan la carta a los reyes, o para que quieran dar algún detalle, obviamente, pues también aquí hay opciones en juguetes económicos, vehículo de bloques, 50 pesos, muñecas, juguetes, miren, juego de vehículos que están por ahí en 16 pesos, les estoy dando el precio mayor, recuerden que no sube más que 2, 3, 5 pesos, muñecas, muñecas, varios modelos de muñecas, miren, hasta el santa, hasta el santa volador tienen por aquí, el perrito, estos me parece que son los que tienen como ascensor, ¿no?, que lo ponen la mano por aquí y vuela así, y lo hacen volar, levitar al santa, ¿qué más encontramos por aquí?, juguete de bloques, vean, ¿cuál será?, ¿como este?, a la Flower Series, sí, es este, en 24 pesos, una mosca, una mosca, 23 pesos, y miren, por ese lado dice juego de mesa para chis, 6 pesos, no sé si este sea para chis, no lo conozco, pero hay varias figuritas, miren, hagan su mosca, conejitos, zorritos, miren, tapetes, los tapetes para que jueguen los nenes, las nenas en el piso, por acá encontramos más coches de control remoto en 85 pesos, además encontramos muñecas con accesorios, dice por acá, pero yo no veo ninguna muñeca, miren, este es el que les comentaba, en 16 pesos, les digo que hasta estos los pueden poner así, en las piñatas, para dar el obsequio en las posadas, las patinetitas, miren, aquí los monederos de 30 pesos, 30 pesos, ¿saben?, y cuando yo empecé a grabar ese tipo de contenido, cuando recién salían estos cositos de moda, estos realmente estaban en más de 100 pesos, 150, realmente estos sí eran producto caro, y ahorita saben en cuánto está, 30 pesos mayoreos, para la gente que, pues, más que nada se dedica a revender, pues, conviene mucho llevar ese tipo de mercancía, mercancía, miren, porque, pues, obviamente, tienen un poquito más alto el margen de ganancia, bueno, una pieza 38 pesos, y sigue siendo súper económico, vienen con su correa, miren, vean, y vean, por acá hay otros precios que veo por aquí de 33 pesos mayoreos, les digo que esto no es nada caro, por acá vemos pistolitas de agua, y no quiero mencionar esa palabra de peace, porque, este, luego me censuran por esas palabras que Polo está promoviendo como armas, miren, dinosaurio de 60 con luz y movimiento, vean, 60 pesos, por acá aquí encontramos un gusanito, miren, de 240 pesos, es una, dice que es una alberca para bebé, 240, ¿qué más encontramos por acá? y los audios con movimiento, de 117 pesos, de 130, ¿qué más encontramos por aquí? de 85 pesos, el control, el control remoto, 95 pesos, como este otro modelo que está por aquí, 95 pesos, también aquí para las peques, encontramos este otro modelo, Sparkle, miren, las muñecas, muñecas, miren esto, ¿quién dejó esto mal acomodado? porque aquí te van a encontrar todo lo que tiene que ver con cuartos amigos, miren, hay, hay gente, bueno, por aquí encontramos, miren, para que juegue la nena a la cenicienta, aquí está el carruaje, y por acá está la muñeca que parece más bien bella, y por acá, esta parece la de Frozen, están bien lindos, 15 pesos, me gustaría así como para una piñata, echarle todo este tipo de juguetitos, para que los niños se entretengan, pero no me gusta la idea de las pistolas de agua, lo digo por mi sobrino, porque luego como da lata cuando trae jugando eso, miren por acá, juego de accesorios de cocina en 10 pesitos, muñeca en 10, y lo digo que es esta con accesorios, 10 pesos mayoreo, ¿qué más encontramos? este que vemos con pistolas, dije que no quería mencionar esta palabra y ya me tienen aquí, vean, hay mucho juguete por acá, y muy económico, vean, por este otro lado, gracias, miren por aquí, este de pizzas, la cocinita, juegos de accesorios de cocina de 26, ha de ser como este, ¿no? tanto cielo, bien económico, juguetes de combate, 25 pesos, no sé exactamente cuál sea, ah, puede ser este, miren amigos, la famosa pelota expandible, de 14 pesos mayoreo, yo he visto que las avintan y con las agarran, se hacen las chiquititas, yo no sé exactamente cómo se juega esto, pero bueno, ustedes ya lo vieron, 16 pesos, por acá encontramos también lo que son las bolsas pequeñas de pop-it, están en 40 pesos, ¿dónde se te la metes aquí? ¿se se la muestra ahí? Le metes por aquí las bolitas, 40 pesos, aquí vemos la piña, que vaya, que te entretienes, antes de comenzar a grabar este video, estaba yo aquí, apretándole, ¿qué más vemos por acá? ay, no sé qué es en estos cosas, oigan, miren, por acá vamos a ver, es que amigos, de verdad que es un área muy grande, yo quisiera de verdad mostrarles toda la tienda, pero no acabaría, o sea, simplemente con una sección, supongamos juguete, nos llevaríamos todo, todo un video de un día, mira, mochila en forma de dinosaurio, 78 pesitos, es como esta, nada más que tienen su protector, miren, por acá, ¿qué más encontramos? ah, miren, vean, por acá, ¿qué más encontramos? vean, bloques para armar en 66 pesos, es que no, faltan muchos pesos, porque se está llenando mucho esta tienda, y bueno, carro de control remoto en 450, pero vean, esto es un carrazo, vean nada más, miren, ah, de veras, otra que estoy escuchando, que dicen que pueden comprar, a precio de mayoría de una pieza, cuando ustedes son socios, y, wow, ah, ¿cómo está esto? fundas de cojines, miren, ay, qué bonito, está el rojo, el dorado, hay renos, ay, ay, sin más renos, creo que todo, santa, santa, venga, qué cosa tan bonita, ay, a mí me encantan los cojines, bueno, aquí hay cojines, o este, les voy a conseguir, por eso, porque yo también quiero saberlo, llegamos aquí a la hora, chimpenguechona, vamos a darles el precio, en 49 pesos, 45 a partir de 11 piezas, y bueno, por si están interesados, no se me hace mala la calidad, y bueno, muy económicos, y bueno, qué más encontramos por acá, aquí están las crucecitas que vimos por allá mal, mal colocadas, y bueno, arbolito de la felicidad, dice bonsai, qué más, coche de control remoto, en 430, es este modelito que estamos viendo por acá, en gris, en azul, qué más encontramos por aquí, vehículo de control remoto, dice por acá, pero, no, o sea, no, ese es este rifle, en 180, por acá, vemos más pistolas de agua, dice la chica, está en 27, hay en 52, como la 47, esos son los precios que pueden encontrar por aquí, en pistolas de agua, miren, aquí les muestro rápido, un paneo, juego de carritos, en 28 pesos, de bloques, aquí dicen 30, supongo que es como este, carritos dice 28, no sé exactamente, es que yo veo precios, les quiero enseñar, miren, carritos y aviones, en 28 pesos, grúa, juguete de plástico, en 28 pesos, es esta, la grúa, la grúa, en 28 pesos, 32 pesos, una pieza, y bueno, retomando lo que es la navidad, miren, encontré, el cubrecilla navideña, es un gorrito, el gorrito navideño, se lo ponemos en el respaldo de nuestras sillas, con nuestro gorrito, miren, y saben en cuánto está el paquete, la bolsa, es la bolsa, me parece, ahorita les digo cuántas piezas son, de una a cuatro bolsas, en 92 pesos, y 88 mayores, o sea, yo si me llevo una bolsa, sería así como esta, y vienen 12 piezas, o sea, todavía me quedo yo con las piezas, y las otras les regalo hasta a mi mamá, como van en viento para su comedor, como ven, está súper padre, bien barato, 88 pesos, mayoreo 92, recuerden que aquí pueden tramitar su membresía, yo no sé exactamente cómo, cómo sea esto de la membresía, pero, eh, ustedes se van, van a estar comprando de una pieza, precio mayoreo, y bueno, también aquí seguimos viendo lo que son, más decoraciones navideñas, arriba de mí tengo una súper bocina, espero que me escuchen, y, seguimos viendo lo que son las diademas, eh, pinos, miren, por esta área no llegué, aquí les muestro, eh, acá qué lindo está, está un muñequito de nieve en su escalera, vean por acá, más esferitas, juego de seis esferas, 38 mayoreo, también hay en roja, qué más vemos por este lado, estuche de cilindro, con esferas en 48 pesos, por, por aquello que me andaban preguntando, miren, juego de esferas en 45, miren, como este otro modelo, 34 pesos, también hay rose gold, miren por acá, vean, les voy a llevar, ay, miren, amigos, aquí ustedes ponen su venita, ay, qué bonita está, ay, nos hace falta tantos precios, tantos precios, amigos, que me encantaría podérselos dar, no es lo culpable, créanme, me hicieron la amable invitación, para venirles a grabar un poquito, de lo que están manejando, esta tienda, pero, pero, pues, no hay precio, porque va llegando la mercancía, y, bueno, yo veo a los chicos que están apuradísimos, apuradísimos, este, mostrando, acomodando, etiquetando, y, bueno, pues, para hacerles más fácil el trabajo, también, este, les comento nuevamente, el catálogo lo pueden ver en su página, les dejo en la caja de información, la página web, y, bueno, pues, ustedes pueden checarlo, con, en cuanto, en cuanto les quedan los productos, pueden encontrar, inclusive, hasta más productos de los que yo estoy enseñando por aquí, inclusive, hasta pueden ver en qué tiendas los pueden encontrar disponibles, miren, y, bueno, vamos a ir ahora por este lado, les muestro, los globos navideños, hay varios modelos de 18 pesitos, 18 pesos, miren por acá, más esferitas, como este modelo, vean, 32 pesos, este pino, este pino, es el de pura escarcha, es el que se comprime, y ustedes nada más lo estiran, y ya se hace grande, este tiene una altura de 1,52, está en 150 pesos, hay esferitas de pino, miren por acá, ay no, vean, acá hay mucha decoración navideña, ah, miren, a ver, esa está abierta, creo, a ver si no, no tiene bolsa, ah, sí, miren, aquí está, es el que ustedes tienen que estirar, tanto, sí, lo voy a poner de pausa para acomodarlo, ya lo cerré, ya lo cerré, había también ventas de agendas, ya se agotaron las agendas 2025, aquí quedan algunas poquitas piezas, están aquí atrás del santa, miren, por si ustedes quieren ver dónde están las agendas, si quieren alcanzar algunas piezas, pues miren, aquí están, vemos mucha decoración, por aquí, de santas, esferas, y bueno, pues prácticamente, ya nos dimos por aquí el recorrido, amigos, ya vine a mostrarles un poquito de lo que pueden encontrar aquí en la sucursal cristal, recuerden, esto es muy fácil de llegar, prácticamente a cinco minutitos, ocho, vamos a ponerle ocho minutos del metro Zócalo, metro Zócalo, y también inclusive les queda cerca lo que es la estación Pino Suárez, miren, aquí están los de las cachas que les comentaba, amigos, miren, desde cinco pesitos, y les digo que es metro y medio, y está esta otra de tres cincuenta, vean, o sea, les digo que esto es muy económico, y bueno, les van a encontrar las plumas, decoración para la puerta, para el hogar, yo me voy a llevar lo que es este, el de las sillas, me gusta mucho, miren, por aquí encuentro también, creo que es un camino de mesa, miren, este es un caminito de mesa, este tiene precios de cincuenta pesos, mayoreo, la calidad les acerco para que ustedes vean, es buena, está pesado, está pesadito el mantel, aquí lo vuelvo a poner a su lugar, miren, tanta cosa que había que, yo ya llego tarde, todo se acaba pero de volada, miren, hay velas, que más veo por acá, que es que yo quiero mostrarles, de verdad, todo amigos, disculpenme si no les, si les quedo de ver los precios, es que no es cosa mía, es que apenas los están poniendo, mis chiquitos, pero miren, aquí hay, más adornos, 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 que se sientan a navidad, en mi casa va a haber una silla menos, tristemente, hace una, hace ocho días exactamente, se me fue una de las grandes en mi casa, se fue mi abuelita, y bueno, pues esta navidad va a ser diferente, pero no perdamos nunca, el verdadero significado de la navidad, es la llegada de nuestro niño Dios, de papá Dios cuando nació, y bueno, pues ese es el verdadero significado, llámense, abrájense, no peleen, perdónense, y bueno, pues, más que nada, ya, ya vine a dejar yo también aquí un, un mensaje, miren también aquí hay gorritos, con luz, dejen veo, donde se prende, creo que de acá, ay no sé, pero creo que hay que ponerle pila, o no sé, pero bueno amigos, ya prácticamente, así se arrolló este bloque, mostrándoles, pues un paneo, de lo poquito que, vimos, que les alcancé a mostrar, me faltan muchos precios, faltan muchos precios, que poner, todas, las cintas cuentan con verificadores de precios, y bueno, los precios son muy buenos, eso me, no me queda, me queda clarísimo, no me queda la duda, y aquí van a encontrar de los precios más bajos, y bueno amigos, yo me despido de todos ustedes, les recuerdo, mi nombre es Kareli, los quiero mucho, los abrazo mucho, con el corazón, y nos vemos pronto, bye, bye.